En este sábado quiero invitarlos para que al encontrarnos con Dios a través de la palabra meditemos el Evangelio de San Mateo capítulo 17 versos 14 al 20 Digamos juntos Señor yo te hablo de la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ello se cumpla en mi te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos ahora y por siempre, amén En este Evangelio vamos a encontrarnos con tres momentos importantes Primer momento es que un hombre cuyo hijo sufre de epilepsia va donde Jesús para implorarle de rodillas Señor ten compasión de mi hijo Pero este hombre ha recorrido varios caminos y uno de ellos es que lo ha llevado a los pies de sus discípulos para que oren por él y se sane Ellos no lo han podido sanar Pero es posible que este hombre haya ido a otros lugares Y ahora va donde Jesús ¿Cuántas soluciones hemos buscado en nuestra vida los problemas que sufrimos? Y ante muchas ofertas de solución no hemos encontrado alivio Y hoy venimos como este hombre delante de Jesús de frente a la palabra, al Evangelio para doblar nuestras rodillas y decirle Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios necesito tu ayuda porque tú eres el único que puede darle solución a los problemas de mi vida Mis hermanos Este momento es un momento esencial de encuentro con el Señor para contar qué está pasando aquí dentro de mi corazón qué necesidades hay en mi familia para decirle Señor tú lo puedes todo tú puedes sanar tú puedes reorganizar tú puedes dar conversión Lo segundo es la respuesta de Jesús ante esta petición que parece un poco fuerte Generación perversa e infiel ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Es la respuesta de un Jesús que reprende porque Él ha dicho lo he llevado de los discípulos y no han podido sanarlo Es que a veces creemos que la culpa de no sanarnos de no recibir una bendición es de esa persona que ha orado Vamos a una misa a pedir sanación por los enfermos y si el enfermo no se sana decimos que el sacerdote no tiene don de sanación que no sabe orar y Jesús nos dice generación perversa e infiel porque el problema no está en ese momento en la persona que ora sino en la disposición del corazón de aquella persona que necesita Yo puedo orar mucho por una persona pero si esa persona no abre su corazón a Dios es casi imposible la sanación Tengo que pedirle a Dios que le dé la gracia a esa persona de abrir su corazón a la acción del Espíritu Yo creo que es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor para nuestras familias para las personas que amamos y que son indiferentes y que no se quieren acercar no podemos culpar a otros de que nosotros no recibamos la bendición de Dios porque es muy imposible que sea la cerrazón de nuestro corazón el que haga que no recibamos las bendiciones que estamos esperando Tercer momento Cuando Jesús sana al niño sana a este muchacho porque el Señor no es indiferente ante nuestro dolor y aunque nos reprende siempre nos escucha y nos bendice porque un padre bueno sabe reprender y sabe amar sabe reprender con amor Los discípulos le preguntan Señor ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Él les contesta por vuestra poca fe Si antes dijimos que la culpa está en la cerrazón del corazón de aquella persona que necesita ahora viene el otro problema Cuando nosotros pedimos pedimos con fe A mí me enseñaron en algún momento que cuando le pedimos al Señor hay que agradecer como si ya se hubiera recibido Esa es la fe La fe es ponerme en las manos de Dios abandonarme para decirle Señor lo que tú hagas en mi vida está bien Haz en mí tu santísima voluntad Mis hermanos hoy estamos llamados a pedirle al Señor el don de la fe el aumento y la fuerza de la fe para poder mover las montañas del miedo para mover las montañas que no nos dejan acercar al hermano las montañas de temor y de egoísmo que esa fe de nosotros sea como un grano de mostaza capaz de caer en tierra morir para que crezca un árbol muy grande capaz de dar sombra para muchos otros hermanos Señor Jesús gracias por la fe que me regalas bendice mi familia bendice esta comunidad Señor vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos feliz fin de semana que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga y les acompañe unidos siempre en la oración y la Santísima Virgen María y la Santísima Virgen María